No existe un momento en día en que puedo olvidar de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No existe un momento en día en que puedo olvidar de ti. No existe un momento en día en que puedo olvidar de ti. No existe un momento en día en que puedo olvidar de ti. No existe un momento en día en que puedo olvidar de ti. No existe un momento en día en que puedo olvidar de ti. No existe un momento en día en que puedo olvidar de ti. No existe un momento en día en que puedo olvidar de ti.